Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de Josef Koudelka. Un fotógrafo que todavía está vivo y que algunos califican o sitúan entre los más grandes y entre los grandes. Yo no soy muy partidario de esas clasificaciones que a veces uno lee y se encuentra entre los diez mejores de la historia, las diez mejores fotografías de la historia. ¿Comparando con qué? Entonces, hay quien incluso considera o sitúa o desplaza a Josef Koudelka en comparación con Cartier-Bresson. A mí eso no es algo por lo menos que yo comparte y que me guste, pero doctores tiene la iglesia. La obra de Koudelka está fundamentalmente marcada por sus fotografías y su largo recorrido con las imágenes de los gitanos a lo largo de Europa. Y bueno, gran parte de las imágenes van a ser que vamos a ver con relación a esa serie, a ese documental. Él decía, mejor que fotógrafo yo me llamaría coleccionista de fotos. Yo he leído entrevistas, he buscado citas, artículos, incluso algún vídeo en internet. Y es poco dado hacer declaraciones. De hecho, en las entrevistas suele ser muy parco en palabras, por lo menos a mí me lo parece. Incluso este hombre habla inglés, algo, francés y también español con cierta dificultad. Con lo cual, eso denota ya una capacidad de aprendizaje, una formación, un bagaje, una cultura, un mundo. Y esta fotografía es una de mis favoritas. Y la he puesto la primera porque es la fotografía que en mi caso despertó la curiosidad por este autor. Porque me dice mucho. Me recuerda a una fotografía muy abstracta de Stieglitz, donde se ve únicamente la cabeza de los caballos y las cadenas y parte de los estribos. Pero fijaos aquí, la mujer, el elemento, el ángel, la bicicleta, el niño, los caballos. Bueno, me parece una fotografía enigmática, sorprendente, excelente. Para mí es encantadora. Y esta fotografía fue en mi caso la que despertó la curiosidad por saber más de este autor. Josef Kudelka nace el día enero en 1938 en la región de Moravia, en Checoslovaquia. Ya hablamos de otro fotógrafo compatriota suyo, de Josef Sudek también. Creo que pasamos un documental o un vídeo, si no recuerdo, en verano. Y bueno, a partir de los 12 años ya empieza a experimentar con la fotografía. Realiza fotos de su entorno, de su familia, de los amigos. Y estudia aeronáutica. Este hombre es ingeniero, estudia en Praga. Y conoce también a un fotógrafo que se llama Jiri Jenisek, a través del cual también logra profundizar. De hecho, cuando este hombre, el fotógrafo Jiri Jenisek, compró un objetivo en Alemania y cuando se lo envían, resulta, creo que era, no recuerdo qué lente ni el marca, pero al final es un gran angular. Y Josef Kudelka se lo compra a su vida. Con lo cual, en gran medida ese objetivo, creo que era un 16 milímetros, marca muchas de las fotografías que realiza a lo largo de su trayectoria. Adquiere después una Rolifex y en sus primeros comienzos trabajó mucho en los teatros de Praga, donde además la particularidad de trabajar repetidamente en un escenario da la posibilidad de anticipar un poco el resultado, la jugada. Si tú sabes lo que va a pasar en la escena, es un entrenamiento que te sirve para desarrollar unas habilidades que permiten anticiparte a esos instantes en los que el comportamiento de los actores está más o menos previsto. Y, por otro lado, supongo que le permitiría también la capacidad de improvisación, de adaptarse a los fallos, los actores se equivocan como se equivocan al fotógrafo, a esas nuevas situaciones que se irían dando en el escenario. Y sería, probablemente, su gran entrenamiento, en gran medida, se produciría en la platea, en los escenarios. Su primer libro lo publica en el año 1966 y, como veis ahí, se inscribe en la Unión de Artistas Checoslovacos. Y ese hombre sí que fue profeta en su tierra. Veremos algunos de los galardones con los cuales fue, o que obtenió a lo largo de su carrera. Y el primero fue en su patria natal, en la hoy extinta Checoslovaquia. Bueno, desde 1967 abandona la ingeniería. Al principio comparte ambas prácticas, su trabajo como ingeniero, y sus esporádicas o cada vez más frecuentes incursiones en la escena fotográfica, por así decirlo. Hasta tal punto que tengo por aquí una nota de... Creo que es una reflexión de Robert Del Pair. Es un editor francés que ya hablamos de él cuando nos referimos a Robert Frank y los americanos. Y también es protagonista en la publicación de este libro de Gitanos en 1975 en Francia. Y fijaos que lo que leo aquí es la imposibilidad de obtener recursos económicos. A mí es que esto me parece muy interesante. Para la industria aeronáutica y particularmente en los motores de los aviones, con las suficientes garantías, estoy traduciendo, de seguridad, le apartó de su profesión al considerarse incapaz de aceptar la responsabilidad de las vidas de pasajeros volando en esas circunstancias. Lo cual dice mucho de la ética y del compromiso de este fotógrafo. Algo que me parece ya un plus, un añadido. Más aún después cuando se dedica a este colectivo, a esta etnia en particular, para testimoniar las duras condiciones de vida en las que el pueblo gitano se ha visto a lo largo de los siglos. Bien, pues participa también en unos acontecimientos históricos como son la llamada Primavera de Praga de 1968. Este hombre vive, como los fotógrafos europeos en general de estas épocas, momentos muy convulsos. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el desmoronamiento del Imperio Astrohúngaro, la lucha de bloques entre el Pacto de Varsovia, la OTAN, el desmembramiento de la Unión Soviética, etc. Y estos países lo vamos a ver en algunas fotografías. A mí me gustan especialmente porque hay algunas que son aterradoras, desgarradoras. Yo me imagino el sufrimiento de este pueblo y otros de Centro Europa, acosados por las guerras en el siglo XX y en el centro de todos los conflictos bélicos que se han producido en el viejo continente a lo largo de la historia. Nosotros estamos en una esquina, pero es que Centro Europa yo creo que no se ha librado de nada. El Imperio Romano, en fin, a lo largo de la historia se reproduce. Bueno, hecha esta reflexión, bueno, fijaos que se dedica a documentar la vida y la cultura de los gitanos por toda Europa. Eslovaquia, Rumanía, Moravia, Bohemia, incluso España, Francia, Grecia, donde él retrata la vida, las costumbres, los trajes, las tradiciones, la historia, la lengua, la cultura, todos los medios de transporte, esa vida nómada que caracteriza el devenir histórico de la cultura gitana. Y en 1970, pues, obtiene un visor de tres meses, marcha a Inglaterra, donde pide asilo, se exilia y ya se queda a vivir en Inglaterra. Bueno, entra en Magnum un año después, gracias a la invitación de Elliot Erwitt, por aquel entonces presidente de Magnum, un fotógrafo, además del que ya hemos hablado aquí, y que juega también un papel importante, le da a conocer, entre otras personas, a Enrique Artieberson. La obra Gitanos, el fin del viaje, se publica en 1975, una obra que tres años más tarde obtiene el prestigioso premio Nadal de Fotografía. Bueno, como veis, ahí recorre el mundo, Europa se convierte, gracias a Magnum también, su vinculación con Magnum le permite, además, como a tantos otros fotógrafos, no preocuparse de las facturas seguramente, y poder dedicarse a recorrer el mundo, y a hacer lo que más le gusta, que son fotografías. Se afinca en Francia en el año 87, bueno, y en el 89, dos años después, lo corregiremos después, adquiere la ciudadanía francesa. Esto de la misión fotográfica de Altar en 1986, bueno, fijaos que cuando hablamos de Adjet, Adjet también le contratan para documentar los monumentos a lo largo de, no recuerdo exactamente cómo es, la misión heliográfica francesa, para documentar los monumentos, la arquitectura histórica, las esculturas, en definitiva, en esa época en la que París se encuentra también un proceso de transformación de las estructuras, incluso medievales, al París moderno que conocemos hoy en día, y en ese respeto, en esa pretensión de conservación de ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, pues esto me parece muy interesante, fijaos que documentan la diversidad paisajística del país galo, de tal forma que eso se transforma en el año 91, años después, en la creación de lo que se llama el observatorio paisajístico desde el punto de vista fotográfico, no recuerdo muy bien el nombre, es decir, se crea un observatorio fotográfico para documentar el paisaje, de tal forma que si entráis en la web de este observatorio, por eso he puesto el vínculo, porque creo que antes lo has dicho tú, cuando hablabas de fotografiar y hacer proyectos, diez años, y bueno, pues esto lo hacen en este observatorio, invitan incluso a los particulares, y yo he visto fotografías de un escenario, una ciudad, y la misma diez años después, con lo cual me parece algo muy interesante. Bien, aquí tenemos algunos de los premios, como veis son, pues, una trayectoria marcada por el éxito. Desde el 1967, pues, a premios en Inglaterra, el premio Nadal en los Estados Unidos, el gran premio Cartier-Bresson, el Cornell Kappa Infinity, bueno, en fin, un largo listado de galardones y reconocimientos a nivel mundial, ¿no? La generación perdida, esperanza, libertad, dignidad, desaparecidas bajo el yugo de los tanques soviéticos, o más bien, debería decir, del Pacto de Varsovia. Bueno, pues eso es la primavera de Praga de 1968, cuando, aunque es la primavera de Praga, la invasión se produce, creo que es el 20 de agosto de 1968. En este momento tan convulso, bueno, pues, Praga y Ochecoslovaquia inician un proceso de separación del régimen comunista con una apertura y un reconocimiento de algunos derechos, algo que no es muy bien visto desde el bloque soviético, y al final, pues, deciden mandar a las tropas para reinstaurar seguramente ese régimen. Dicho sea desde el punto de vista de un profano y no de un historiador, por supuesto. Así que, los doctores, que me perdonen si comento algún dislate. El 20 de agosto de 1968, al anochecer un contingente de 600.000, también algunos dicen que 200.000 soldados, 2.300 vehículos, yo he leído que hasta 5.000 también, vehículos acorazados y tanques, cruzan las fronteras de Checoslovaquia y entran en el país invadiéndolo. Los carros ocupan las calles, 500 heridos, 108 ciudadanos son asesinados durante la invasión. Y, bueno, pues, este buen hombre se dedica, durante una semana, a capturar uno de los reportajes más sorprendentes y más reconocidos de la historia, y eso sí que es así, es un hecho, de la historia de la fotografía, donde en una semana se juega la vida, le persiguen, incluso hay balas que pasan por encima de su cabeza, como él dice, realiza 5.000 fotografías en apenas 7 días y documenta, pues, el desgarro, el sufrimiento del pueblo de Checoslovaquia. Las fotos permanecen en el anonimato. Ana Farova, creo que se llama, que es una historiadora checa también, que, muy conocida por su relación con Josef Chudek, es amiga de él y manda el reportaje a Magnum y aparece publicado, no recuerdo, no sé si viene la diapositiva siguiente, la fecha, bueno, unos años después en Magnum. Él, durante el exilio, lo manda como, de forma anónima, parece creo que como el fotógrafo Bekix. Él está en Londres y, según parece, cuando va por la calle, viene una revista, no sé si es Time, publicado el reportaje y dice, pero si estas fotos son mías. Y solo hasta años después, porque debe permanecer precisamente en el anonimato, sale a la luz que el autor fue Josef Koudelka. Bueno, esta es una foto muy conocida, una foto además que ha sido imitada, copiada, y, bueno, pues es, obviamente lo hacemos todos a veces, ¿no?, fijarnos en los grandes, donde retrata la obra exacta de la invasión en Praga, ¿no? Esta es una de las más sorprendentes y de las más conocidas también, fijaos. Ese es un tanque que ha sufrido seguramente el lanzamiento de algún cóctel y vemos ahí apresuradamente cómo salen los soldados del tanque o del carro de combate y, en primer plazo, bueno, llama poderosamente la atención el diálogo entre el soldado con el rifle apuntando al ciudadano que desafía, como en esas escenas de la plaza de Tiananmen, que hemos visto tan repetidamente. A mí me sorprende la capacidad de los pueblos y de la gente para luchar y para desafiar, en ciertos momentos, por sus derechos, a cambio de cualquier cosa, de su propia vida, de su sacrificio. La historia está de muestra y a mí esta fotografía me recuerda a eso y me hace pensar en otras, en momentos históricos. ¿Hasta qué punto se ve desesperado este pueblo para llegar a donde este ciudadano abre la chaqueta y dice, aquí estoy, tenéis que pasar por encima de mí? Te estás metiendo en terreno peligroso. ¿Sí? Esto es lo que tenemos muy presente cuando vas a un jurado de un concurso. Intentar explicar una foto es muy delicado. A mí molti está diciendo, no voy armado. También es verdad. No voy armado. Puede ser, ¿eh? Ojo, explicar la foto ajena es muy delicado. Podemos decir lo que nos transmite, pero como quieres explicarla... De todas maneras, lo he leído antes. Lo he leído, eso está bien. Espero que el que lo explique y que la hayas leído también haya llegado con cuidado. Pero en cualquier caso, es siempre mi opinión y por lo tanto es discutible. Siempre lo será. Por eso es mi opinión, ¿no? Sí, sí, sí. Sé que soy un poco arriesgado. ¿Qué le vamos a hacer? Un osado, un osado. Bueno, pues otra foto más con ese tanque y con ese... Voy a hacer más cauto a partir de ahora. Pasaremos a la siguiente, que me gustan mucho estas dos. Y estas dos están puestas... Bueno, a veces me permito la licencia de jugar un poco con la combinación de las fotografías. Entonces, pues no es casual. La de la izquierda vemos la bandera manchada de sangre, sujetada por estos dos ciudadanos. Casi es el país entero llorando y desangrándose. Y a la derecha vemos un niño con la bandera también sobre su camisa, pues que ha muerto durante... Y otro a la derecha, otro personaje con la mano del revés y tumbado sobre el suelo. Creo que estas dos imágenes resumen muy bien el sufrimiento del pobre y los durísimos acontecimientos que les tocó sufrir. Bueno, en 2008 se publica el libro Invasión de Praga y ahí vemos al propio Joseph Kudelka con el... Fijaos si tiene carga visual y fuerza esa fotografía y más ahí acentuada por ese efecto casi lomográfico donde se concentra la atención poderosamente en la figura que está sobre el tanque erguida y con la bandera esgrimida en su mano. Bueno, durante mucho tiempo nadie aquí quería recordar, pero ahora veo que la gente tiene interés en recordar aquellos hechos y el libro les ha de ayudar. Bueno, pues si queréis ver más fotografías de la Invasión de Praga... Bueno, hay muchas fuentes, ¿no? Pero esta es una. Se ha puesto ahí el enlace, no sé si se dará muy bien en Internet porque la letra no es muy grande, pero es fácil de encontrar. Esto es en las páginas del New York Times, en la Invasión de Praga del 68, pues tenéis una selección de fotografías. Bueno, antes de entrar propiamente a ver la de los gitanos, vamos a ver dos o tres más y luego nos vamos a concentrar un poco en la serie. Esta me recuerda a Mae West, cuando hablamos de Diane Arbus, por lo rubio y por los vestidos, por el traje. Si recordáis, más gronda, quiere decir. Exuberante, sí. Bueno, quizás es por el vestido y por... Si recordáis, hay unas fotografías en color que vimos ya en sus últimas... ...cuando ya era una mujer mayor, más mayor o menos joven. Irlanda, 1971. Bueno, otra foto que me parece sorprendente todavía. Mira que le he dado vueltas a esta imagen y he mirado de un sitio a otro. Esto parece los preparativos para una procesión, donde tiene ahí a la Virgen preparada. A la ventana derecha vemos ahí cream, que debe ser ice cream, helado. El chico que está detrás del paso, protegido o distante, y la cara de sorpresa que yo al principio no sé muy bien qué pensar. No sabía si era incluso un tanatorio o un cadáver que se acaba de levantar con los pelos de punta. Bueno, me parece de verdad sorprendente. España, 1971. Bueno, un testimonio más de sus periplos y sus viajes por el extranjero. Una escena típica de nuestros pueblos que todavía se ve... Si bien aquí, como veis, también hay un santo procesionando al fondo las sombras que se proyectan... ...y en primer plano ese aire de fiesta combinado con la religiosidad que vemos en esta imagen. La Semana Santa en Sevilla, en 1971. No sé por qué, pero la Semana Santa le gustan mucho también a muchos fotógrafos. Esta imagen lo dice todo. El niño y el angelito en ese diálogo parece que lo dice todo. Se establece una riqueza de gestos, de esa simbiosis entre el niño y el angelito. Pero en la derecha ha separado por... No sé si es una tubería, no sé lo que existe en el centro. Bien, vamos a ver ahora algunas escenas de gitanos. Gitanos o la etnia romaní o el que habla en el dialecto o la lengua romaní. Como sabéis, con una tradición de siglos que parece ser que vienen del norte de la India, incluso de Pakistán. Y que a lo largo de la historia van llegando a Europa y se van asentando en Bulgaria, en Rumanía, en Moravia, en Bohemia y después en Francia. Perseguidos, recibidos al principio incluso con cierta alegría. Pero después masacrados y perseguidos hasta límites fruto de apartheid. Bueno, si lo podéis ver ahora en hechos recientes en la Francia de Sarkozy con exentamientos. O en Italia con Berlusconi recientemente, ¿no? O sea, hoy en día siguen sufriendo persecución. 12 millones de personas, la minoría étnica más perseguida y castigada de Europa. Los nazis cuando probaron algunas cámaras de gas con algunas combinaciones de gas mortal. Lo hicieron primero con los gitanos. Hasta el punto de que casi en algunos sitios llegaron a exterminarlos. Bueno, este es el libro de gitanos. Antes de ver las fotografías, como hay un par de ellas que no salen, sí que me gustaría enseñar una especialmente. ¿Qué es esta? Bueno, como podéis ver, a mí esta fotografía me habla mucho de... La voy a poner un poco... Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. Del pueblo nómada. Fijaos que son dos páginas. Además me parece que está muy bien elegida la doble página. Donde, si yo hago así, esto es una foto, incluso al revés. Es decir, si tapamos una parte de la fotografía y nos concentramos, son dos fotos en una. Pero es que, fijaos, esa línea central que divide la fotografía, parece que la carretera, el camino, está destinado a la sociedad moderna, hacia el pueblo más civilizado, si lo podemos decir así. Mientras que el camino de la derecha por el que circulan los carromatos es un mundo paralelo por el que únicamente transitan los gitanos. Y el niño ese que sostiene la madre en brazos se me aventura a pensar que se ha escapado, se ha salido del camino. Y, bueno, pues es muy ilustrativo, ¿no? De dos mundos que corren paralelos y que, sin embargo, tan próximos y al mismo tiempo tan separados, tan alejados y tan fácilmente integradores. Quizás, no lo sé, no lo sé. Pero, vamos, a mí me da que pensar mucho en ese sentido y por eso quería enseñarla. Bien, vamos a ver algunas imágenes de la serie de gitanos que están hechas una selección pensando un poco, pues, en lo más característico quizás, desde luego, para empezar por el sufrimiento quizás, ¿no? Y esta foto que es lo que transmite precisamente el sufrimiento, no sabemos de qué, no sabemos qué ocurre, pero vemos ahí, desde luego, una situación en la que estas dos personas, tampoco sabemos si son conocidos, si son familia, en cualquiera, ambas transmiten ese dolor, ese sufrimiento, esas sensaciones angustiosas, ¿no? Si pasamos a la siguiente, bueno, pues, aunque estuvieran hechas en lugares distintos, en épocas distintas, en años distintos, son el mismo pueblo y que se une, además, en estos momentos de dureza, de tristeza, en este caso, la muerte. Algo que, como sabemos, también sufren y sienten tanto y transmiten o son fieles a unas tradiciones en el respeto y en el culto, en la pasión por sus antepasados, por sus muertos, definitivamente. Eslovaquia, 1967, como decía antes José, cuando vemos esta foto, obviamente en las fotos hay también intervenciones al observar y apreciar las luces, especialmente en esa ventana que vemos al fondo. En cualquier caso, es muy significativa, muy ilustrativa, vemos a toda la familia presente, pues, rindiendo, pues, una especie de homenaje o despedida en el último viaje a este familiar. Otra fotografía, aquí he puesto dos fotos que son casi el final de ese trayecto, desde el dolor, la muerte, el duelo, el testimonio o el enterramiento, el lugar, las cruces a la derecha, muy simbólicas, y la foto de la izquierda, a mí, lo que me dice es que en esos momentos de duelo, sabemos que la música va asociada también al pueblo gitano, pues, han colgado los trastos, le han puesto esa sábana y la han dejado ahí, no suena la música de momento, y es lo que al menos a mí me transmite. Por eso la serie está un poco pensada en ese sentido. Los niños también son protagonistas, en todas las guerras los niños, los civiles, lo vemos, se repite a lo largo de la historia, son las principales víctimas, los primeros en morir, los primeros en llorar, y sus madres, que están siempre con ellos, desde luego, sus esforzadas madres y maltratadas madres muchas veces a lo largo también de los países, de los siglos y de la historia, en todo lugar y en todo tiempo, desafortunadamente, ¿no? Bueno, pues, esta es una escena que ejemplifica muy bien todo ese sufrimiento. Los niños también, en este caso, dos niños en una escena nocturna con un cuchillo, supongo que las condiciones, a mí lo que me dice es que las condiciones de vida son tan duras que desde muy pequeños, pues, casi viven solos y tienen que aprender a defenderse en un mundo tan cruel y tan duro y tan miserable para ellos, ¿no? Aunque, si bien es cierto que también hay tiempo para el ocio, para la diversión, para la alegría, como vemos también en algunas de sus fotografías de la serie, ¿no? Otra imagen, nuevamente de los niños presentes, y desde luego con un lenguaje fotográfico diferente al que hemos visto en otras series, lenguaje puramente fotográfico, no pictórico, donde vemos rostros cortados, vemos siluetas, es decir, lo que importa más es lo que se transmite, el instante, aquello que está pasando, y denunciar en este caso también una situación de pobreza de este pueblo, con un recorrido, a lo largo de los años, durante 20 o 30 años, como hiciera el propio Eugene Smith en algunos de sus ensayos. De hecho, también se le ha comparado en ocasiones con Curtis, con esas series que hizo Edward Sheriff Curtis de los indios americanos a lo largo de 30 años, es un fotógrafo que vimos aquí, pues un seguimiento en el que él no sabe muy bien por qué empieza a hacer fotos de esta etnia gitana, pero lo que sí se da cuenta es que una vez empieza a querer saber más y más y más, tiene que documentarse y tiene que seguir en el tiempo, ¿no? Conociendo sus costumbres, sus tradiciones, su lengua, su cultura. ¿Quién le ha retocado a estas fotos? Pues no lo sé. ¿Viste yo? Pues es posible, es posible. De hecho, él pasa tiempo, mucho tiempo fotografiando, y que yo sepa, desde luego, lo que más les importa, desde luego, es el trabajo de campo, el trabajo de calle. Debe tener algún colaborador, no puedo responder a esa cuestión. Esta foto está hecha en Francia, en 1970. Eslovaquia, 1966, una foto también muy misteriosa, con esas dos personas que se asoman a la ventana de la vivienda observando al fotógrafo. 1966, esta es una de las que, desde luego, a mí más me llama poderosamente la atención, ¿no? Es una foto, creo, que brutal, tremenda, ¿no? De la situación en la que viven, de... Bueno, algunas escenas, algunas fotografías. Estas fotos se pueden hacer hoy en día, en muchos países. Seguramente aquí también, en España, en Alicante. Con lo cual, tiene más vigencia de lo que pudiera parecernos. Probablemente lo que la distingue será ese tratamiento de ruido tan intenso, que hoy en día, pues, lo que buscamos precisamente es todo lo contrario, cada vez más. La nitidez en la imagen hasta el más mínimo detalle, ¿no? Bien, más fotos de niños, los 1967. Una composición, incluso, me atrevería a decir, más bressoniana, más parecida a algunas escenas que hemos visto de Cartier-Bresson, ¿no? Con esos sujetos al fondo, el primer plano, la distribución de los elementos. Bueno, parece algo más pensada, ¿no? Al menos a mí me lo parece. Menos fruto de la improvisación. La música, presente siempre en el pueblo gitano, algo que caracteriza mucho, pues, sus celebraciones y su vida, incluso aquí, en nuestro país también, sin lugar a dudas. Moravia, en 1966. La siguiente, bueno, pues, otra escena con ese gran angular, seguramente, el que hemos hablado, que adquiere del fotógrafo Jerisek, Eslovaquia, en 1967, que incrementa, pues, el... Bueno, destaca esos elementos en el primer plano, en el cuadro, y lo de la derecha, que no sé si es un medallón gigante, no me atrevería a decirlo, ¿no? ¿Una moneda? ¿Es una moneda? Bueno, muy grande, ¿no? Bien, Rumanía, 1968. Esta es una de las sus fotos más conocidas, y, desde luego, es sorprendente. El diálogo que parece establecerse aquí entre el caballo y el gitano que está en cuclillas, parece que están hablando. Incluso parece que el caballo le comprende y que asiente ante lo que le está comentando, ¿no? O se somete ante él. En fin, podemos interpretar muchas cosas, ¿no? Pero a mí, desde luego, es lo que me transmite esta fotografía. Bueno, muchas de mis fotografías las hago sin mirar el objetivo, decía. Es como si no existiera la cámara y solo mi cerebro. Me recuerda a algunas citas donde hablaban de algunos otros autores de interiorizar los mecanismos de tal forma que ya se convierte en un acto reflejo, por lo menos en la cuestión técnica, ¿no? Y mis ojos quisieran plasmar la imagen que estoy apreciando, pero llega un momento en que, sin darme cuenta, mi dedo realiza el disparo, un acto sumamente mecánico, pero lleno de intensidad. Y este es Joseph Kudelka. Y, bueno, pues solo una cosa más. La siguiente foto que le he dejado para el final y que es mi favorita, al menos de la serie de gitanos. Esta foto me encanta. Me encanta. La disposición de los tres personajes en vertical, la reducción a tres elementos, el claro oscuro, los grandes contrastes, pero sobre todo los gestos, la dureza, la expresión desde el primer plano, desde el protagonista o la mujer que está en la parte inferior hasta la parte superior. Una última cosa, además, quería añadir. En este artículo que he leído se compara en ocasiones algunas de las fotografías de Kudelka con los grabados de Goya de la serie de desastres de la guerra. Y no me parece muy exento de razón desde el punto de vista del reflejo de las atrocidades que se observan en estas series de fotografías y algunas más duras que a lo mejor no hemos visto. Algo presente en esos grabados y, precisamente, un pintor que trabaja muy bien el claro oscuro y que introduce algunas aportaciones absolutamente novedosas en la historia de la pintura. Con lo cual, además, os invito a verlos. Hay desde la época, precisamente, de la lucha contra los franceses desde sujetos empalados en árboles hasta cuerpos desgarrados, descapitados. Yo os invito, además, a verlo. No en un ejercicio de morbosidad, ni muchísimo menos, sino de formación complementaria. Puedo entenderlo como queráis. Pero a mí, yo, desde luego, lo he hecho y sí que me ha parecido interesante y me ha sido útil. Sí, hay algo aquí también de... Parece, ¿no? De mira, escucha y calla. También, es verdad. Sí, oír, ver y callar, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.